La famosa banda mexicana estará en el encuentro entre América Femenil y el Bayer Leverkusen del próximo viernes 15 de julio en el Estadio Azteca. Como parte de los festejos por los 100 años del Bayer México, el cuadro del Leverkusen Femenil visitará el Coloso de Santa Úrsula para enfrentar a las águilas. Además de la firma de autógrafos con algunos jugadores del primer equipo, habrá otras actividades como la presentación de la banda moderato. La famosa banda de pop rock estará en el Estadio Azteca y aunque no se sabe la hora en la que saldrá, ellos se informaron en redes sociales que se van a presentar a partir de las 13 horas. Malditos pecadores, este 15 de julio a las 3 pm nos vemos en el Estadio Azteca para rockear muchísimo acompañando a nuestras amigas de la América Femenil en el partido contra el Bayer Leverkusen, así lo publicaron en sus redes sociales. Recordemos que el partido está programado para iniciar a las 16 horas entre las águilas y aspirinas.